Buenos días a todos. En primer lugar, para mí es un gran orgullo estar de nuevo de esta peña, en la que ya es la segunda reina en este año, y acompañada de una gran artista muy bella, y ha empezado a tocar un toque por Rondeña. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si me contestan de estar aquí hoy con nosotros la Peña Flamenca de Tomárez. A continuación, se ha cantado una fama que lo cantaba la bailadora Carmen Agal. Y que ella lo llamaba Jotaná. Espero que mucho. ¡Gracias! 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 El mar es ella, Montana, desde la fila de su bautismo. El mar es ella, Montana, desde la fila de su bautismo. Y yo por nacer, Montana, del padre, el cúmame, yo solo vivo. Y al contar, de palillos y taras, en este mundo vive el dios. Y me trué, y me trué toda la gracia de la tribu. Y me trué, y me trué, y me trué, y me trué. ¡Ay! 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 Nací donde quiso Dios, mi cuna fue una canasta. Nací donde quiso Dios, mi cuna fue una canasta. Y mi familia también. Y mi hermano también. Invitando un paico en la canasta. ¡Ay! 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 Que el mañana ha llegado el aval Que donde hubo candela Escondido que... ¡Eeeh! 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 Y hubo candela La calavera, la fría y la limón La que romero, vea, a treinta, ve ¡Eeeh! 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 Cuando pensé, olvidaste de mi aparición Como la muerte Como la vida Es tan amable Yo por fin de nuevo Yo por fin de nuevo A quererte Yo por fin de nuevo 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 Lo que era de una fuente. Gracias. 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 Arde la puerta real, arde la puerta real, que aliviará de esta azúcar que yo estaba pasando, que no podés pasar, arde la puerta real, que aliviará de esta azúcar que yo estaba pasando, que no podés pasar, arde la puerta real, arde la puerta real, arde la puerta real, que no podés pasar, arde la puerta real. Amparo y Amar Amar mamparo, y amar mamparo, un porcaría. Amar mamparo, y amar mamparo, y amar mamparo. Amar mamparo, y amar mamparo. Amar mamparo, y 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 amar mamparo, y amar mamparo. Geniao, que la cautelita dice que el lombo rey nunca reina la ley Geniao 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 A tu entrada, a tu entrada, y en este castellito, que jovenisimo mi papa Y ahora te sale de... Y ahora te sale de... Y ahora te sale de... Tristemente, que no hay que hacer ninguna lacana Y ahora te sale de... 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 Dinero, todo el mundo te lo ha fiado, cuando te cobran el dinero, cuando estás necesitado. Y el amigo maticeño te quiere a un favor y votar. De ti, de ti lo que más quería, no tengo na' que perder, perdí. Y el amigo maticeño te quiere a un amor, cuando estás necesitado. que con fe y mi aburría. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Gracias. 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 No sé, 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 no sé. Si es un mundo es de siempre, pero yo te veo en el blan. Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me quedo mal Que pido Yo solo en mí Yo me quedo Y al amanecer Porque viene Por el mundo Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás